Tu Conecte con la Ciencia Contener fósiles Cerca de ahí está el delta de un río que formaba un lago muy grande En esta misión se requieren de diferentes disciplinas Entre las cuales se puede encontrar geólogos, ingenieros, astrónomos, médicos, agrónomos Porque requiere del análisis de información que se va recibiendo de esta misión espacial En nuestra Universidad de Guanajuato contamos con una gran variedad de disciplinas Y lo importante sería que nos uniéramos para poder hacer contribuciones a este tipo de exploraciones espaciales Entre ellas podríamos mencionar que estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Minas Para obtener, ofrecer un diplomado hacia el público en general Y sería sobre exploración interplanetaria en el sistema solar Entonces, otra de las partes principales de la misión Es que vamos a dar la oportunidad de ir más a fondo en el conocimiento de este planeta rojo Que es uno de los más parecidos a la Tierra Entonces, veremos cómo evoluciona con esta misión nuestro conocimiento Y hacia dónde debemos de marchar a un futuro cercano Tu conecte con la ciencia Universidad de Guanajuato Formar para trascender Genial Switch Tu conecte con la ciencia Encias recientes Ardi waiting Rec modelling Rec maintaining Tu conecte con la ciencia ¿Deile de construir Encias 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 Gracias por ver el video.